Este era un hombre que lo manda a llamar el gerente de la oficina donde trabaja, le dice Pase señor, siéntese, quiero que me diga si usted ha visto alguna vez a un pingüino Y el señor dice, pues no, no señor, nunca he visto un pingüino Nunca he visto un pingüino, vaya ahora mismo con el director Entonces pues ya el señor va con el director y el señor director le dice ¿Qué pasó señor? Pase, siéntese, ¿en qué le puedo ayudar? Pues mire, el gerente me acaba de mandar con usted y todo porque nunca he visto un pingüino Nunca he visto un pingüino, despedido Pues ya el señor recoge sus cosas, llega a su casa, su esposa lo ve ¿Qué pasó mi amor? ¿Por qué estás aquí tan temprano? Ay amor, pues el gerente me mandó a llamar y me mandó con el director El director me despidió y todo porque nunca he visto un pingüino ¿Nunca has visto un pingüino? ¡Quiero el divorcio! Pues ya el señor empieza a recoger sus cosas y se acerca a su hijo y le dice ¿Qué pasó papi? ¿Qué tienes? Ay hijo, el gerente me mandó a llamar, me mandó con el director, el director me despidió Y ahora tu mamá me está pidiendo el divorcio y todo porque nunca he visto un pingüino ¡Nunca has visto un pingüino! ¡Ya no te quiero! Y el señor pues ya se sale a la calle todo llorando Y un policía se le acerca y le dice ¿Qué pasó señor? ¿Qué tiene usted? Ay señor El gerente me mandó a llamar, él me mandó con el director, el director me despidió Luego mi esposa me está pidiendo el divorcio y mi hijo ya no me quiere y todo porque nunca he visto un pingüino ¡Nunca he visto un pingüino! ¡A la cárcel! Pues ya lo lleva a la cárcel, llega con el juez y el juez le dice ¿Qué hace usted aquí? Ay señor, pues mire, el gerente me mandó a llamar, me mandó con el director, el director me despidió Llegué a la casa, mi esposa me pidió el divorcio, mi hijo ya no me quiere Luego llegué con un policía que me mandó para acá y todo porque nunca he visto un pingüino ¡Nunca he visto un pingüino! ¡Lo maldito! Y pues ya sacó una pistola el juez y ¡pum! 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 El señor llega al cielo, un ángel lo recibe, le dice ¡Ah! ¡Bienvenido al cielo, hijo! ¿Por qué estás aquí? ¡Ay! Pues mire, le cuento El gerente me mandó a llamar, me mandó con el director, el director me despidió Luego mi esposa me pidió el divorcio, mi hijo ya no me quiere Un policía me mandó a la cárcel, en la cárcel el juez me mandó a la cárcel Y todo porque nunca he visto un pingüino ¡Nunca has visto un pingüino! ¡Al infierno! Pues el señor ya llega al infierno, el diablo lo recibe ¡Bienvenido! ¿Por qué estás aquí? Ay, bueno, pues te cuento El gerente me mandó a llamar, me mandó con el director, el director me despidió Mi esposa me pidió el divorcio, mi hijo ya no me quiere Un policía me mandó a la cárcel, en la cárcel el juez me mandó a la cárcel Llegué al cielo, y del cielo el ángel me mandó al infierno Y todo porque nunca he visto un pingüino ¡Nunca has visto un pingüino! ¡A la planta baja! Y pues ya el señor llega a la planta baja Y ahí se encuentra con otro señor Y el otro dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? ¡Ah! ¡Te cuento! El gerente me mandó a llamar, él me mandó con el director, el director me despidió Luego mi esposa me pidió el divorcio, luego mi hijo ya no me quiere Luego un policía me mandó a la cárcel, en la cárcel el juez me mandó a la cárcel Luego llegué al cielo, ahí un ángel me mandó al infierno Y el diablo ya me mandó aquí Y todo porque nunca he visto un pingüino ¡Oh! ¿Nunca has visto un pingüino? ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco!